En eso entro a fuerza Bueno, ¿cómo fue tu entrada ahí, güey? Güey, pues yo ni me lo esperaba Tampoco, digo, me ha pasado Como cosas random este año Eh Me ha hablado, me sigue en Instagram Damián Galavís Hasta el valle Ah, saludos Podcast número Hace rato lo estaba viendo Veintiséis Hace rato lo vi, pero no le vi el número Veintisiete, no, veintiséis Entré, sí, me siguió en Insta Y pues lo seguí Dije, este vato lo he visto Y pues en los cartelones así de los bailes Y la chingada Pues sí, ellos también tienen sus anuncios publicitarios Y a cómo no conocer a Damián Y lo vi, no, pues lo seguí Y como a la semana me manda mensaje Dije, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Y pues, madre, güey, ¿qué pedo? ¿Qué hizo? Sí Dije, compadre, que Fíjate que tengo que salirme A unas cosas, ¿verdad? Digo, no sé si te interese cubrirme aquí en el grupo Cabrón Pues me quedé yo como que en shock, ¿verdad? Porque Madre, güey, o sea Sí Apenas me voy agarrando otra vez, güey Y pues, bien O sea, cubrir ese lugar no está fácil Sí, ¿no? Me acuerdo que estaba en la secundaria Y se estaba escuchando la de Solamente amiga Ok La que la acaban de grabar Y se está escuchando Y pues, fuerza, Norteña Y nada, me esperaba Oye, no, pues, ¿qué hacías? Ay, que si quieres Si te interesa, va al puesto Le dije, no, pues, sí Y dijo Pues fíjate Te voy a pasar un listado de rolas Las que nosotros tenemos, güey Para que vayas sacándolas Eran como cinco o seis canciones Dijo, sácalas Y luego ya cuando las tengas Vas al ensayo Y está bueno, las saqué En chinga Una de las de otra No, pues, fui al ensayo ¿Qué? ¿Inéditas eran? No, eran covers Algunas inéditas Y unos covers Ok Mixteado Parte de su repertorio Lo demás, pues, era hueso Sí Claro Sí, este Ya fui al ensayo Y, pues, ahí yo conocí a todos ¿Ya conoces a alguno? ¿O primera vez que los veías también? La primera vez que conocí a todos Ok A todos Este Y, pues, ya Salimos del ensayo Y me dijo, Damián Oye, pues, vamos a platicarlo Ah, si Si Nos agradó Pues, ya te decimos Oye, si sí o si no Ahí estaba él Todavía Sí, ahí estaba Sí, o sea, no se salió en seco O sea, como que fui a ensayar Y luego a los primeros eventos Iba yo también para que Para ver cómo está el movimiento Sí, sí, sí Sí, sí, porque ya era como que De tocar en Pues, en fiestecidas Y luego Sube, te tocaron a boda A la madre Sí, ya como que es un cambio Sí Sí, claro Sí Este No, pues, dijo Nosotros te decimos si sí o si no No está bueno Le dije, pues, ya pararme aquí Que me hayan volteado a ver Para mí ya es ganancia Y a Damián le dijo de mí Este Alan Alan Puente Alan Puente Saludos Posca 28 Si me acuerdo Sí Alan Puente le dijo de mí Y Pues, ya le dijo a Damián Y ya me contactó Y todo el rollo, ¿no? Y, pues, así lo mismo Veo, y saca esta rola Saca esta rola Saca esta rola Que hasta ahorita No he completado todo el repertorio Va de las inéditas Porque, pues, son un chingo Pero, pues, ahí andamos Ahí andamos jalando Los primeros eventos Me tocó una quinceñera Y después en la plaza de toros Con, alternando con la mosca Del cartel Ah, ok, sí Sí, tocó fuerza Y luego la mosca Y acabó fuerza Y le dije a la mosca Oye, me da la chance De entrar un palomazo No, mames ¿Cuál trae esta? La de ¿Y cómo es él? Ay, cómo es Ahí subió el video El pajarillo Es que traía la cordón de mí Y me dijo la cordonista Oye, güey, traes una de mí Porque traía el cincho Y ya no se la quería quitar Le dije, sí, no, hombre Ahorita me la cuelgo Y ya de cuenta que tocaron Pues el intro Eran como cinco o seis canciones Y ya me habló Eh, vente desde volada Porque le siguieron tocando Y fue una experiencia chingona Porque tampoco me esperaba yo Que fuera ¿Nunca habías tocado Con un grupo famoso, güey? ¿O sí? Este, no ¿Para lo más? Lo más Tío, toqué De aquí de Careta Marcados Los de la F Me acuerdo que una vez Llegué a una fiesta Y le dije Eh, me das chance De tocar la cordón Eh Con el Con otros grupos No me acuerdo los nombres Porque pues era Ya tienes rato de eso Pero sí Casi con puros locales Ah, ok Así como la mosca Pues nos todavía tocó No, no Ok, no me la ve Ni me esperaba yo Y estaba la mosca abajo ¿Nerviosón? Sí, di cuenta que nos bajamos Y estaba la mosca abajo Y dije Cuenta que respiré hondo Y dije No, ¿qué le digo? Y así me dice que no Pues ni modo Dije Me das chance De ventarme unas ruedas Y digo Sí, se te sube Dije Ah, cabrón De aquí mero De aquí soy Sí Y ya me grabaron Ahí la chingada Y ya me grabaron